Tras conocerse en las últimas horas la libertad condicional del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por parte de una jueza de ejecución de sentencias de justicia y paz, Oriente Noticias habló con una de sus víctimas, quien solo pide que Mancuso se comprometa con la verdad y exista un verdadero camino como nuevo gestor de paz en Colombia. Fidel Igna lleva más de 40 años viviendo en Juanfrío, Villa del Rosario, víctima del conflicto armado y una mujer que hace mucho perdonó por su propia tranquilidad, la misma que la vida le ha arrebatado dos veces, la primera cuando por orden de Mancuso no podía trabajar ni salir del sector por ser considerada una lideresa de la época y la segunda con la muerte de su hijo. Hoy luego de conocer la decisión de otorgar la libertad a su verdugo, solo pide que este haga honor a su nuevo título de gestor de paz. Lo importante ahorita es que este señor Salvatore Mancuso, ahora que está libre, haga honor a ese título que le dio el gobierno de ser gestor de paz. Porque yo sé que para muchos colombianos decir que un victimario es gestor de paz es como insólito, decir que es lo peor, pero muchas veces el que ha un victimario puede esto, dar testimonio de que sí puede cambiar. De pronto este señor cambia, lo único que hay que pedirle mucho a Dios, yo siempre le he pedido mucho a mi Dios de que estas personas, él pidió un perdón a nosotros arriba el 9 de mayo del año pasado y se comprometió con las víctimas, que ese compromiso que él hizo con nosotros, de que la mano del gobierno va a indemnizar y va a tratar de arreglar tantos daños que eso, sea verdad. Para las víctimas del conflicto armado solo les queda la verdad, como parte de su proceso de duelo, perdón y quizá algo de olvido de estos irreparables hechos. ¿Qué me devuelve la verdad? Que le digan a la familia de los desaparecidos realmente qué sucedió. Pero ahí van a quedar muchas incógnitas, porque él no sabe muchas verdades que hicieron sus asecuaces, sus sanguinarios detrás de él. Entonces, vamos a escuchar una verdad de él, ¿cierto? Vamos a escuchar una cosa que él va a decir, que es la verdad del victimario. Pero ¿dónde está la verdad de la víctima que cayó? No la va a poder decir porque está ya desaparecido, muerto. Que las víctimas que quedaron, según él, en Venezuela, por favor que hagan conexión con el gobierno de allá para que exumen, diga dónde está, saquen todos esos cadáveres y le hagan todo ese proceso que tienen que hacer. Y posible muchos de familiares de las familias buscadoras estén ahí, posiblemente muchos ya no están, porque el río se llevó muchas, el río llevó cenizas, llevó cadáveres. Para la jueza, el ex jefe paramilitar cumplió con los compromisos de la justicia y reparó a las víctimas, por lo que le dio la libertad a prueba por cuatro años. Sin embargo, aclaró que tiene otros procesos en diferentes fases, por lo que la boleta de libertad cobra la validez, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad de policía judicial. Precisándole que tiene 33 medidas de aseguramiento en Barranquilla y 14 en Bogotá.